Estamos hablando de que, con un país con menos burocracia, me refiero a los trámites, podemos ser mucho más eficientes y más competitivos. Es el intento serio, en décadas, por transparencia. Una ley que facilite, quita discrecionalidad a los funcionarios. Eso quita mucha corrupción. Solo con el gobierno nos estamos llevando casi un 70% a los trámites. No sé si se da cuenta de las vueltas para ir al pasaporte. Te hace dos colas. Una cola para hacer su trámite de pasaporte y otra cola para pagar el pasaporte. ¿Cómo? Porque tiene que pagarlo en el banco. Con esta nueva ley, usted no va a hacer colas, o muy mínimas, mientras este proceso se va volviendo cada vez más dinámico. Y aparte usted va a poder pagarlas en línea. La buena nueva es que también las firmas electrónicas están incorporadas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas que tristemente tienen que estar haciendo trámites y están hasta ahí en Petén, imagínense que los vengan a hacer firmar un documento hasta acá, o que lo tengan que mandar, ya se puede enviar en vía electrónica, y ese documento, su firma, tiene una ventaja, ¿verdad? Las ventanillas únicas. Eso era como una práctica de buenos usos. Ahora hay ley. Entonces, las ventanillas únicas van a hacer que, por ejemplo, una ventanilla única de la construcción, haga que todas las gestiones, que son ocho, puedan hacer una vuelta, ¿verdad? Todo eso se puede evitar. Y la educación también se mete en el sistema. La gente que haga trámites para una inscripción, sobre todo está hablando de educación pública, ya pueden hacer también muchos de esos trámites, o van a poderlos hacer en línea. ¡Gracias!